Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las pruebas del sector porcícola. Teniendo como sede la Secretaría de Agricultura, la OPORMEX anunció al médico veterinario Iván Espinosa como nuevo presidente ejecutivo del organismo, quien encabezará las estrategias comprendidas dentro de la visión 2035 del organismo, esto también al celebrar el Día Mundial del Cerdo. Felicidades y mucho éxito al médico Iván Espinosa. En Porcicultura.com hablamos con César Carrilero, presidente de Mexican Pork, quien explicó que aún con el etiquetado producto de Estados Unidos, las necesidades reales del mercado serán las que rijan el comportamiento del comercio internacional de carne hacia Estados Unidos, aunque también instó a estar al pendiente de los valores respecto al cerdo exportado. Como parte de este mismo tema, en el Consejo Canadiense de la Carne de Cerdo lamentaron que dicha regulación no tomó en consideración los comentarios hechos por los porcicultores. Advirtieron que el etiquetado producto de Estados Unidos causará alzas en los costos operativos y encarecimientos para los consumidores. Durante el primer bimestre del año, el GCMA reportó cifras negativas en las exportaciones cárnicas mexicanas con una caída de casi el 8%, esto pese a que los envíos porcinos registraron un alza del 4%. Juan Carlos Anaya, director general del GCMA, explicó que la trazabilidad propuesta por la medida del IUSDA será de difícil aplicación, ya que propone un seguimiento minucioso a lo largo del nacimiento, cría, engorda, sacrificio y procesamiento de los animales destinados a la producción de carne y huevo. Gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola, ahora ya están bien informados, que pasen excelente fin de semana.